Buenos días, seguimos con la actualidad informativa y hoy la actualidad informativa pasa por esta ventana donde está el alcalde de Camarillas, José García Salinas, que está un poco confinado. ¿Cómo se encuentra el señor Salinas? Hola, muy buenas. Bueno, la verdad que me encuentro bien. El motivo del confinamiento es tres casos positivos de COVID-19 en el ayuntamiento, que uno de ellos, mi primer teniente de alcalde, con el que habitualmente estoy muchas horas a lo largo del día y bueno, yo empecé con sintomatología, con un fuerte dolor de garganta que podía ser compatible con la COVID-19, pero bueno, finalmente en mi caso ha sido, todas las PCRs han resultado negativas, he sido el único que además lo ha pasado mal con la garganta mientras ellos no han tenido ninguna sintomatología, pero bueno, ya deseando de que a las 12 de la noche pues me van a dar el pase para volver a salir a la calle e incorporarme al trabajo presencial. Mañana además tiene una pequeña fiesta, ¿no? Una misa, la misa de uno de sus patronos. Así es, es San Blas, que es el patrón del municipio y bueno, las coincidencias han querido que mi salida a la calle pueda coincidir con el patrón, con San Blas. A lo mejor hay que agradecérselo al santo, no lo sabemos. Le vamos a preguntar por dos cosas económicas de su ayuntamiento. La primera, que nos ha sorprendido, una carta abierta, una nota quejándose de los bancos, de las comisiones de los bancos, del dinero que cobran por tener nuestro dinero en su caja, que además el ayuntamiento de Cabanillas tiene mucho dinero, le están cobrando un pequeño interés y el alcalde dice que ese dinero es de todos y porque se lo va a llevar una entidad privada. Cuéntanos un poco cómo ha surgido todo esto. Bueno, esto lleva surgiendo ya en los últimos meses. Empezó una entidad a decirnos que a partir de los 500.000 euros iba a empezar a cobrarnos un porcentaje por guardar o custodiar nuestro dinero. Y bueno, en un primer momento entendimos que podía ser una política aislada, una política de esa entidad financiera. Pero la realidad es que en los últimos días han estado desfilando prácticamente todos los directores de las sucursales que el ayuntamiento tiene abierta cuenta en ellas, para decirnos algunos que a partir de 500.000 euros nos van a cobrar, otros que desde los primeros 0 euros van a empezar a cobrarnos este porcentaje del 0,50, lo que nos parece indignante. Indignante puesto que los ayuntamientos guardamos por una parte, tenemos un dinero guardado que deberíamos de tenerlo destinado a mejorar los pavimentos, los acerados, el alumbrado, en definitiva, las competencias que son propias de un ayuntamiento. Y los ayuntamientos seguimos cobrando los impuestos a los vecinos, a pesar de, en el caso de Cabanillas, tener en las cuentas bancarias cerca de 15 millones de euros que nos impiden gastar. Es verdad que este año nos permite la eliminación del famoso techo de gasto, la regla de gasto, aumentar las inversiones en nuestro municipio y así lo vamos a hacer. Pero era la paradoja, que por una parte no nos dejan gastar el dinero que tenemos destinado a cubrir los servicios básicos de nuestros vecinos, y por otro lado las entidades financieras empiezan a ahogarnos, teniendo que pagarles unas cantidades muy importantes, al menos para Cabanillas, pero que esto hay que multiplicarlo por los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. Por tanto, indignado es poco, que al final cuando teníamos deuda nos cobraban por tener la deuda, ahora que no tenemos deuda nos quieran cobrar por tener nuestro dinero. Y yo insisto, parece que las entidades bancarias tienen que hacer su legítimo negocio, como no podría ser de otra forma, pero yo creo que la Administración pública y el dinero, que es al final de todos, debemos de protegerlo y de cuidarlo. Y esto tiene una solución, a mi juicio, fácil. Y es que el Gobierno dice unas normas en las que prohíban cobrar este tipo de cantidades a las entidades públicas, los ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, puesto que esto, en mi cargo de presidente de la Bancuna y ahora lo resuelve, no está ocurriendo lo mismo. Ya las entidades financieras igualmente se están empezando a dirigir para cobrarnos esta comisión. Por tanto, yo creo que agradezco enormemente el que me deis la voz, como lo hice a través de esa carta abierta que envié, para que suene, la gente lo conozca y a ver si entre todos podemos cambiar una situación que a mí me parece que es muy injusta. Bueno, lo que pasa es que ya sabe que la envidia es muy mala y habrá gente que diga, si lo hace el ayuntamiento, ¿por qué no me lo va a hacer a mí? Pero bueno, esperemos que se solucione y por lo menos no pierdan más de 75.000 euros, creo, ¿no? Eso es lo que nos costaría a día de hoy por los saldos o los fondos que tiene el ayuntamiento depositado en diversas entidades financieras. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, del dinero que están ustedes destinando a ayudar a las pymes, a las pequeñas empresas, a los autónomos, ya no en la parte que hicieron para ayudar en los gastos habituales del día a día, sino para evitar que haya despidos. Van a ayudar a la contratación. Cuéntenos un poco cuál es la idea del ayuntamiento y cómo va ese proyecto de ayudas a la contratación y a crear un empleo fijo en Cabanillas. Bueno, fundamentalmente lo dijimos al inicio de la crisis, que parece que fue ayer, pero casi estamos ya en el mes de abril y ha pasado casi un año desde que empezó, digamos, la eclosión fuerte del cierre de muchos establecimientos y empresas con motivo de la COVID-19. Y bueno, como bien has indicado, en primer lugar, sacamos una línea de ayudas que ya han sido pagadas, pues para el mantenimiento, el pago de la luz, el gas, los alquileres, la hipoteca de sus locales. Y ahora las ayudas que hemos sacado son ayudas al mantenimiento del empleo. Es decir, aquellas empresas autónomos o pymes con un valor o una cifra de negocio inferior al millón de euros, lo que estamos realizando son darles unas ayudas directas para que ellos puedan seguir subsistiendo y, por otra parte, mantener algo muy importante que es el empleo, porque está muy bien crear empleo, pero yo creo que primero hay que mantener el empleo que actualmente tienen estas empresas y luego incentivarlo. Por tanto, hay dos líneas de ayudas dentro de las mismas bases. Una son 4.000 euros por la conversión de un contrato temporal a un contrato indefinido. Estos son ya, digamos, de los trabajadores que ya existen en esas empresas o pymes o que tienen los autónomos contratadas. Y, por otra parte, serán 6.000 euros por cada contratación indefinida con el único requisito de que mantengan el empleo al menos durante seis meses. Son 230.000 euros más o menos, si no me engañan mis cuentas. Y yo no sé, me contaba hace un momento fuera de micrófono que está casi a punto de publicarse en el boletín oficial de la provincia, con lo cual las ayudas serán inmediatas. ¿Sobre cuántas empresas se podrá llegar o no tienen un cálculo? Bueno, esto es muy difícil porque depende de que las empresas se quieran acoger y el volumen de contratación o de conversiones de contratos de temporal indefinido que puedan realizar. Desde luego, las ayudas sacan con la idea de que se agote ese crédito, que además está previsto que en caso de que sea necesario se ampliará lo que sea necesario. Así lo establecen ya las bases. Y no obstante, ayer también estuvimos trabajando en una reunión junto con la CEC PYME de Guadalajara para sacar además otras ayudas, estas un poquito más acotadas, que son ligadas al sector de la hostelería, de los eventos, aquellos sectores que les han obligado al cierre de nuevo y que tienen una situación mucho más compleja, pues vamos a sacar unas nuevas ayudas que tendrán un importe de 7.000 euros como máximo y con un umbral mínimo de 2.000 euros para todas aquellas empresas de este sector que se han visto tremendamente afectadas y que lo que hablábamos antes de mantener el empleo, pero es que ahora ya no estamos solamente hablando en estos sectores tan concretos de mantener el empleo, sino mantener la actividad o no mantenerla, a lo que supone la pérdida de esos puestos de trabajo de forma inherente. No es lo mismo mantener un establecimiento que volverlo a crear de nuevo. Somos conscientes del esfuerzo que realizan los autónomos, de lo que realizan estas pequeñas empresas o microempresas y desde luego el ayuntamiento va a poner toda la carne en el asador para que esto salga bien y podamos reencontrarnos, si es posible, más pronto que tarde con todos estos comercios. Pues nada, eso le deseamos. Una última pregunta. ¿Cree usted que deberíamos hacer, como piden desde algunas partes de su partido, un confinamiento mucho más duro? ¿O cree que hay que aguantar porque la economía, si no, se resentiría mucho? Yo siempre he sido partidario de lo mismo. Puede incluso que desentone un poco con lo que pueda decir mi partido. Esto lo digo a título individual. Yo siempre soy más partidario de que se tomen unas medidas drásticas y duras en el corto espacio de tiempo que medidas más laxas y en un largo espacio. Yo creo que las cosas cuando duran mucho son mucho más perjudiciales y además menos efectivas porque es mucho más difícil de tener el control de tantísima población a tener un confinamiento quizá de 10-15 días que seguramente bajen todos los picos de contagio y hará mucho menos daño a la hostelería. Para mí hubiese sido la Navidad el momento adecuado. Insisto, hablo a título individual, pero sí, creo que es necesario reducir esta famosa curva de la que estamos todos cansados de hablar y debemos de tomar medidas más drásticas y más duras en el corto espacio de tiempo. Pues nada más. Le deseamos que se mejore. Usted ya, por suerte o desgracia, está en las estadísticas de esa curva que nos hablaba. Que se mejore y mañana a lo mejor lo que tiene que hacer es al santo ponerle una vela. No lo sé. Desde luego lo mío era de la garganta y el patrón San Blas dicen que es el patrón también de la garganta. Así que yo creo que ha hecho todo lo posible para que pueda estar acompañándole en el día de mañana. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este informativo. Muchas gracias. Gracias.